¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Y bienvenidos a un nuevo video más. Continuamos con la serie de Pokémon Luminis Platinum. En este capítulo nos quedamos justo en el Valle Eólico, en la ruta 205, la cual tenemos que ir a hacer todo lo del Team Galaxy más que nada. Estamos en directo, por si quieren pasarse, estamos prendiendo los días miércoles después de las 7 de la tarde, hora México Centro. Implementamos en el capítulo anterior una nueva regla, que por cada Pokémon que nos maten, ya sea en un gimnasio, más que nada principalmente en los gimnasios, vamos a tener la oportunidad de comprar una poción o la mejor poción que tengamos disponible en ese momento. En este caso, yo me las quiero guardar. En el gimnasio, en el primer gimnasio, nos derrotaron a dos Pokémon, entonces ahorita tenemos derecho a comprar dos pociones. Pero me las voy a guardar para antes de llegar al siguiente gimnasio, ¿ok? Pero esa es la nueva regla que implementamos, así que pues ¡vamos allá! Va, entramos aquí y aquí hay una Pokébola Magnet. Va, la metemos al bolsillo. Vamos a hablar con el del equipo Galaxy y vemos que no tenemos Surf, pero tenemos que llegar allá. Nos dice que el Team Galaxy nos va a retener una batalla. Perfecto. Esperemos que no sea o no muera el primer Pokémon aquí, empezando el capítulo. Como saben, este es un hack rom modificado de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, en el cual aparecen todos los Pokémon, creo que hasta octava generación, si no me equivoco. Igual como las formas de... ¿Cómo se llama? De Hisui. O sea, ahorita tenemos un Voltron de Hisui. Pero bueno, nos sacó un Pochillena. No sé cómo coño bajarme a ese Pochillena, ¿ok? Vamos a ir con Rock Smash. ¿Va? Va, lo matamos de una. Perfecto. Estará a nivel 14. Me imagino que va a estar a nivel 16 el líder de gimnasio. Pero vamos bien. Un Houndor. Nah, está facilito, sencillo. Va. Bueno, no tengo mucho tiempo libre, pues en la media no se me mueran. Dale, Juan. Muchísimas gracias por pasarte. Fuenachar por los caídos. ¿Alguien me ayuda a encontrar información de los compatriones? No sé, Jan Carlos, cómo. Hoy no es un buen día para morir. No, esperemos que no sea un... Un buen día para morir. Bueno, ahí está el Houndor, muere Kai. Es que no está tan complicado. O sea, va a haber combates que sí van a estar un poquito más difíciles. Pero hay otros que van a estar muy... Más que nada más fáciles o sencillos. En el caso del que me preocupa, me preocupa bastante los líderes de gimnasio. Porque yo sí creo que son lo más complicado. Igual no sé cómo sean los jefes del Team Galaxy. Qué tan complicado nos lo pongan. Ahorita vamos a llegar con el siguiente. Y pues vemos qué tal. Pero por ejemplo, ahorita estos, que son como los secuaces. Facilito y sencillo para toda la familia. Y de hecho, fulanito. Siento que es el que nos va a carrear. Y es el que tiene que sobrevivir de aquí hasta la liga. Así que espero que no muera. De verdad, espero que no muera. Igual. Sajas usa el 18 y Polar al 17. Le ganamos al primerito. Y creo que nos dan la llave. Va. Nos dan la llave. Nos la sueltan. No, creo que no. No cerraron. Pero vamos a continuar. Tenemos que irnos al... Hacia la izquierda, arriba del Pueblo Aromiflor. Porque ahí es donde se encuentran los demás secuaces. Vamos a tener que derrotarlos. No sé cómo voy de vida. Ah, va bien fulanito. Fulanito es el que nos va a carrear aquí. Creo que son dos secuaces los que tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo nos enfrentamos a ellos. Ok. Lo que están buscando es miel para buscar Pokémon. No sé. Nos retan un combate, ¿va? Vamos a ver qué tal. Poké de ruta. Creo que ya atrapamos en la ruta aquí en la 205. No sé si en esta ubicación me salga. Creo que puedo poner una miel y me puede salir alguno. Pero no sé cómo que salga. Miren, ahorita son los mejores dos Pokémon. Fulanito. Es súper efectivo. No, no, no. Bulldog es súper efectivo. A la bestia. No aguanten. No la quiero cajetear. Contra Croagon. Y vamos a poner tumba rocas. Yo creo que tumba rocas contra Subat. Vamos a ver. Fight out. Sorpresa, ¿no? Va, Subat cae de una. Va, nos saca un espinarate. Para los que preguntan del Pokémon MMO, se puede jugar en PC y se puede jugar en celular en Android. Solo busquen Pokémon MMO en su navegador. Y ahí les aparece para qué dispositivos lo pueden utilizar. Para iPhone no. Cosas de Apple no. Va, va, va. Gracias, José. Sí, porque no me... Sí, porque no me... Le estuve poniendo, pero me salía como el botoncito de interrogación. Ya lo voy a checar un poquito más tarde, sí. Va, vamos con Storm. Y lo bajamos de una. Sí, igual les voy a poner una sección de Pokémon MMO. En el server de Discord les creo una sección para igual si les interesa. Y más que nada como para jugarlo en stream con todos ustedes. Porque yo sé que a muchos les va a apetecer. En la región donde estoy, creo que es ahorita en la... No me acuerdo si es en la quinta o ya me fui a la segunda región. No sé, apenas nos hemos pasado a la región de Shino. Pero empezamos otra. Igual ahí por si quieren alcanzar, jugar, igual comprar Pokémon. O cosas así, tiene un mercado. Así que es bastante interesante. De hecho, igual ahorita que estoy ahorita en batalla no hay mucho que esté checando de esto. Pero, 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 pero. Aquí les pongo la sección. A ver, de duplicar canal. Les voy a poner la sección de... Pokémon MMO. Igual para que... Lo tengan ahí presente. Se los voy a poner abajo de Pokémon GO. Y ahí sí pueden... Eh... Para lo del juego. Les puse una A. Para estarlo checando, ¿va, gente? Gracias, José. Muchas gracias. Sí, en iPhone no se pueden. Tiene iPhone no. En la Play Store, no es que se paga. Se descarga directamente de la página de Pokémon MMO. Es que ocupa los ROMs. Ocupa descargar los ROMs. Lean un poquito y ahorita de todos modos... Este... Checa que onda, ¿va? Pero bueno, derrotamos a los siguientes. Aquí del Team Galaxy. Y nos sueltan la llave, creo. ¿Nos la sueltan o nos la dan? No, tengo ni idea. Va. Aquí creo que nos da miel. Ah, no. Ya nos da la llave. Y nos entrega miel. Ahorita la podemos poner en un árbol. Pero tengo que estar... Creo que el pendiente dura 24 horas. Si no mal recuerdo. Espero no mueras, por favor, Juan David. Espero, por favor, no mueras. Ok. Eh... Este... Ese no me lo esperaba. Ese no me lo esperaba, gente. No voy a ir por todos. Nivel 15. Después voy a regresar por todos los Pokémon iniciales. Ok. Por el momento no. Vamos bien. No nos hacen falta. Pero... Después podemos regresar por todos, ¿va? Es que también no quiero como que utilizarlos todos, ¿sabes? O sea, es como de... Juan el Punto Exit ya le puse. Ni modo. Efe. Va. Continuemos, gente. Llegamos a lo del Valle Aerólico. Y vamos a enfrentarnos ahora sí o sí... A todo el equipo Galaxy. A ver si no nos morimos, por favor. Espero no morir. Ok. Tienes mi bendición. Perfecto. ¿Cómo conseguiste la llave? Muy bien. Va a correr. Llegamos adelante. Aquí nos vamos a tener que enfrentar a varios, ¿eh? Vamos. Y quiero intentar saltar los que pueda. Va. Perfecto. Llegamos aquí. Vamos contra la primera líder. Bueno, la primera comandante, más bien. Quieren crear un nuevo mundo. Ta, 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 ta. Y vamos a echar un combate. Creo que es un combate individual, si no recuerdo. No sé si tenga los mismos Pokémon que del juego base. Ya estoy viendo que ni de pedo va a tener los mismos Pokémon. O no sé. No sé. Pero vamos a ver, va. Sacamos a Fulanito. Y... Nivel... Gente, nivel 18, ¿eh? Prácticamente están a full level. Va, usó un rayo de confusión. Vamos a ver. Helio nos tiene que acarrear. Helio nos tiene que acarrear. Usa mordisco. No hay tanto problema. Igual sigue confundido, pero... Le aventamos pedrada. No lo bajamos, ¿eh? No lo bajamos. Hay que jugar con cabeza, gente. Nos saca Bronson. Bronson es tipo... Es super eficaz. Bronson es super eficaz. Bronson es super eficaz. Bronson es super eficaz. Por favor, ataca. Me cago en... Súper efectivo. ¿Le bajamos la defensa especial? No, la velocidad le bajamos. Y tiene una valla. No, no va a morir Helio, gente. No va a morir Helio. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Sí, cuando consigue un... Me cago en todo. Casi muere Helio. Casi muere Helio. Casi muere Helio. Se quedó un PS. Casi muere Helio. Me cago en todo. Me cago en todo. ¡No mueras! Me cago en todo, ángel, güey. Esto está siendo más complicado de lo que esperaba. Bueno, ángel, está en clases. Nadie le diga que ha muerto, por favor. Nadie le diga que murió. Es que se dé cuenta en el video. ¡Bestia! Es que nomás me saco un... Un nivel, creo. ¡Yakma! Te sacamos contra Yakma, gente. Yakma es tipo volador. ¿Haces directo mañana? No, mañana no hago directo hasta el día viernes. Sí. Sí. Adiós, uno de los mods. Es bicho, ¿no? Es bicho Yakma. Entonces eres por eficaz. No sé con qué jugármela, ¿eh? No sé con qué jugármela. Con polar. Es que es lo único que tengo como para su perspectivo, pero me da miedo. Mucha presión. Sí, hay mucha presión. Sí, sí. Es que no podemos curar. No tengo curaciones. No compren ni las pociones. Siento que aquí van a caer dos Pokémon, ¿eh? Sí, ya te había leído, Yesho, cuando consiga uno. Gente. Se bufeó la velocidad. Si me hace crítico, estoy fuera. Cuatro PS. No manches. Tenemos que aguantar. Polar aguanta. Polar aguantó. Polar aguantó. Dragon Bear. Es... Ok, Helio. Aprendí un ataque tipo de... Mionix. Subat. ¿Qué coño tengo contra Subat? El único que tengo es Derek. No creo que tengamos algo mejor contra Subat. Roca ya no tenemos Entonces Derek es lo único Rayo confuso No hay por tanto problema Por favor Derek Ahí están Perfecto Derek Derek se lo cargó Derek se lo cargó A su nivel 18 Perfecto Air Impulse ¿Qué es ese ataque? ¿Sube el ataque especial exponiéndolo o no? Así lo voy a dejar Chat Me está preocupando Acuérdate cuando tengas un foro Sí Va a sacar a Purgly Purgly No me acuerdo si es tipo Lucha ¿O qué? ¿Qué tipo es Purgly? ¿Qué tipo es Purgly? Es tipo lucha Creo que sí es tipo lucha Pero no me acuerdo ¿Qué más era? Purgly Es un gato Es un gato Sí, 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 sí Ese gato Creo que no me acuerdo Si era lucha normal Es que no tenemos nada Yo siento que hay que aguantar Con el Derek Y si no Tiene buenas defensas El Derek Igual si no cambiamos a fulanito No va a haber de otra Hay que jugárnoslas con el Derek Nos la jugamos con Derek Igual tenemos velocidad Para atacar más rápido Y absorción Para irnos Curarnos un poquito más Vamos a ir con Cargobing A ver si podemos Buffearnos Pike Out Me cago en todo Es normal Llegué tarde Hola Santiago ¿Cómo estás? Me cago en todo Tenemos una poción Chat Me cago en todo Ataques lucha Yo siento que sí va a tener Hola Agustín Recen porque fulanito aguanta Y nos acarrea este combate Si no tenemos Y que llegue a aquel nivel Porque no No chat Ya valió Ya valió Es Pokémon Diamante Brillante No mames Va a caer todo el equipo aquí Va a caer todo el equipo aquí No por favor No quiero matar a fulanito No No ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy más rápido ¿Cómo coño? Me cago en todo Me cago en todo Paralizado, nice Maldito gato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!